y qué pasa chicos aquí y en 999 comentando lo que en tu pantalla se mueve lo que se mueve en tu pantalla es el segundo episodio de ratacratos como estáis viendo en pantalla nos quedamos por aquí que sinceramente tengo muchos comentarios nuevos que aportar a este videojuego y uno de ellos es que el episodio anterior fue 45 minutos y era todo el rato el tutorial vale tremendo plano vale ahora hablamos sobre el tema vale alta cinemática disculpad que me cambio de asiento WTF y es que he estado experimentando que los cascos me siguen dando pequeños cortes de audio así que si veis un corte de audio me lo notificáis con minuto y segundo y es que me he dado cuenta que si me pongo a nada dos metros de distancia del ordenador los cascos siguen dando ese pequeño problema no sé si será porque tengo mal conectado el usb o lo que sea no lo sé ya iré investigando ya sabéis que esto es ensayo y error pero en este episodio con indicaciones para los que no saben orientarse en este episodio espero que se escuche más potente la voz vale y no tanto ruido el ruido que veíais de fondo en los últimos stream y demás es mayormente por el tema del ordenador que se pone la gráfica a rugir y ese es el ruido de fondo vale porque si yo me alejo un par de metros de aquí no se escucha ese ruido nada así que vale orinamos vale los letreros que serán puntos de teleporte no viaje rápido eso está muy bien y parece ser que para marcar el territorio pues echamos ahí un meado tipo red bull no me ha dado radiactivo y lo que no me hago el anterior episodio pues es eso que el tú muy largo casi 45 minutos y hemos visto alto planito tipo brezo de guay lo que en brezo de guay te enseña en 5 minutos 10 este se tarda una hora no y seguramente pues típico no cinemática interrumpiendo el gameplay pero bueno debe de ser el devoramundos que le rollo la pierna a caducó tendrás que sacarte un truco de la manga para abatirlo vale alto vos no los han dejado su huella en nuestro mundo con el tiempo 4 si yo no quiero ir a primera ni la última aldea que dejará a su paso bueno como veis cada minuto nos salta el narrador con alta chapa y no nos deja jugar no nos deja ir por por donde queramos y un puente cruza y ya así es un puente gracias por la info cruz vale gastamos estamina yo ahí no quiero ir quiero investigar por mi cuenta no pero vamos a ver qué nos dice el juego capaz si no llegamos ahí y alto bugardo what what the book hola vale ya está pues nada gente el juego se ve muy bien pero se nota que que no es una alta producción no por así decirlo los gráficos si se ven muy bien pero claro hoy en día esperamos esto no mínimo en gráficos alguien ha sobrevivido me alegra que haya podido salir con vida a mí también me alegra pero esto es salta chapa yo creo que en el episodio anterior ya tuvimos bastante narrativa y queremos jugar el terror instaurado por los devoramundos a otros enclaves pero no esperaba que llegara a uno aquí vale equilibrio le preocupa que no quede mucho que salvar si esto continúa aunque el árbol de la vida sobreviva al ataque no sabe qué conexión tienes con este sitio pero algo le dios mío bueno como veis el ruido de la gráfica es potentísimo se oye desde aquí y estoy más alejado que la otra vez y dice que te juzgarán por tus acciones vale vamos a ayudar a este crack agradece que sigas teniendo una chispa de luz en vale muchos thank you gran aporte de este no es demasiado vale yo voy a cortar texto vale porque quiero hablar yo yo creo que el episodio anterior 45 minutos de tutorial y en este episodio seguimos con el tutorial pues es un poco demasiado no si puntos vale úsalo para desbloquear poderes en el menú blablabla si el rollo rol no de toda la vida vale esa cámara no lo ha entendido ahí está caducó otra vez seguro que si no me jodas algo importante vale mucho texto no a este juego que te irá mejor contra los mundos si consigue vale vale muy bien yo creo que ya como chiste está da igual a quien elijas no está muy bien la convicción de los miria para detener a los devoramundos se ha hecho más fuerte cada día desde que los leviatanes se alzaron desde las profundidades esto no lo puedo saltar y como veis pues una horita de juego y seguimos con la chapa de este señor parece lo más lógico pero es lo correcto aunque una cosa está clara el destino nos llega a todos vale muchas gracias señor narrador yo agradezco mucho su ayuda inicial que nos ponga un poco en contexto pero madre mía encima no se puede saltar pues nada dile ahí usted señor venga venga si dos tribus vale muy bien ya puedo saltar esta chapa vale muy bien es que no me interesa ya ya de tutorial vamos servidos vale y si quiero leer algo pues ya lo leeré déjame jugar maldito juego venga más cinemática bifurcación en la carretera o el puente motor que será claro y ahora nos toca decidir camino no fastidies yo voy a investigar no quiero no quiero más chapas sinceramente con una horita de tutorial yo creo que se han pasado vale y aparte lo que os comentaba en el primer episodio de que cuando tú atacas a los enemigos no tiene un buen sonido no cuando tú en cualquier juego empiezas una pelea pues siempre hay un punto no bastante definido de golpes de armas impactando contra los enemigos pues este juego en ese sentido es muy pobre no hay sensación de que estés en un combate es la misma sensación que si atacas al aire no no hay gritos no hay nada así que en ese sentido así que en ese sentido un poco F pero no es común ver que existen túneles naturales como estos la mayoría se inundaron no desacredita que el juego esté divertido vale tiene sus fallos como como todos los juegos es que claro el problema de este juego es que cuesta 60 napos y da un poco igual que que lo hayan hecho 20 personas que 200 vale si vais a poner un juego a 60 napos pues que sea un juego que valga 60 napos vale por ahora ha sido todo un tutorial constante así que espero un poco más de libertad no vamos por el puente este al que hay es que tampoco hay mucho objeto que lutear ni nada yo estas jarrones no los puedo romper eso tampoco lo puedo recoger un poco de mapa vacío ¿no? por ahora así que nada vamos donde nos indiquen las flechitas estas y va a ser un poco pues como mi teoría ¿no? de de que van a intentar imitar un poquito el breath of the wild como ya es costumbre esto nada o es un inútil es un inútil ¿no? si es un inútil derrotado derrotado por el agua gente nada un poquito pero parece que la rata esta no sabe nadar ¿veis? suena cuando ataca un poquito pero suena como muy débil y yo pensando que es porque había bajado el volumen al streaming para no dejaros sordos y tal pero parece ser que es así a juego ¿vale? entonces yo impacto a los enemigos y no hay sensación de que estés en un combate aparte el fijado de los enemigos es muy sad porque es automático y tú no lo puedes controlar ¿vale? entonces no hay un botón para fijar enemigos simplemente aporrear el de ataque y ya está si zas pero no hay sensación de zas eso a lo que me refiero pero bueno que está divertido y imagino que con un parcho o algo pues no sé si con alguna opción a ver ajustes alguna opción de sonido es que está todo al máximo a ver vamos a subir un poco esto no lo sé el narrador yo creo que es bastante pesado ya de por sí y como veis todos los sonidos están al máximo ¿vale? o sea no hay más tutía aquí no definitivamente no ha cambiado nada vale nos dan un huesi punto de estos por subir al nivel 3 los tiros se escuchan bien ¿vale? de eso no hay problema pero los espalazos no tanto ¿vale? no se escucha casi nada así que pues son pequeños errores que afectan mucho a la experiencia de juego ¿vale? pero bueno por lo menos ahora tenemos más precioso antes de que empezara la guerra tribal míralo ahora es una zona bélica vale unas trincheras aquí y tal iba a decir que ahora tenemos más libertad para jugar ¿no? pero parece ser que el narrador no nos va a dejar en paz nunca ¿vale? así que no sé yo hasta qué punto es bueno ¿vale? vale unas trincheras tal en las que no hay nada aparentemente a ver llegamos a la tribu la tribu de los Zonan puede ser no todavía no he visto ni un coleccionable ni nada vale pues seguimos camino fortaleza de la tribu Myriad serán amigos o enemigos pues vamos a descubrirlo Kruk así conocerás la respuesta claro claro si es que claro este tipo de juego pues es más enfocado a niños ¿vale? entonces para que no se te pierda el niño pues te ponen un narrador que está bien pero yo que sé que te ayude siempre siempre y que te dé todo masticado pues tampoco es plan ¿no? y con todo me refiero a todo pero aquí que alto secreto no ¿verdad? hay unas margaritas tal vale nos hemos pasado de frescos es que por muy abierto que sea el mapa pues te obliga a ir a las misiones ¿no? tampoco he visto que haya mucho NPC con misiones secundarias o algo o sea mundo abierto mundo abierto tampoco va a ser creo vale era por ahí arriba es que claro quiero investigar ¿vale? el mapa aprendérmelo y todo eso pero bueno vamos a donde las tribus para llegar a esa puerta sigue el camino trillado si te vas a dirigir allí más te vale entrar a lo grande a ver que nos dices vale o sea no quieren abrir a gente rara pero ahora sí ok estará todo calculado ¿qué dice? la tribu de los Miria actúa con el conocimiento de un bien común y un código de honor muy bien la unidad de las tribus es la única forma de restaurar la paz ok a ver voy a chequear que se esté grabando esto bien de mientras bueno ahora no puedo porque hay cinemática me cago en Ross a ver si ahora si se está grabando todo bien todo correcto un vigilante te oyeron ponerte de parte de caduco contra los carroñeros del búnker 101 parece que quiere ayudarte después y es algo que tenéis en común ok está convencido de que has vuelto por alguna razón y le complace que hayas mucho texto este juego venga otro flashback no me lo puedo creer el sifu dice que a veces un recuerdo puede reavivar otro no ha pensado en tu muma durante años y eso que le enseñó mucho él fue uno de los discípulos de Wang Fu originarios había seis pero la unidad se desmoronó después de madre mía mucho texto el sifu dice que es hora de aparcar el pasado al menos de momento los miria quieren unidad entre tribus y su objetivo es la comprensión del bien común y el establecimiento si crees que la gente tiene buena voluntad aún hay esperanza para el futuro te unirás a las tribus y derrotaréis a los devoramundos para salvar al árbol de la vida vale, sí me uno, yo qué sé esperaba que te unieras a ellos el sifu esperaba que algo equilibrara la balanza a su favor y contigo de su lado está convencido de que puedes unir a las otras tribus la primera a la que deberías obligar es la tribu los miria fueron puestos aquí para cumplir cierto vale, muy bien me uno a tu sexta cruz los suyos ya no tienen opciones y se encuentran arrinconados incluso los que desean la paz han sido puede que los hayan metido en una necesitas reclamar los puestos de avanzada rivales y debilitar su tribu lo suficiente vamos, que hemos iniciado una guerra hacia lo tonto pero mucho texto, ¿no? yo quiero jugar llevamos como... no sé cuánto llevaremos de episodio y hemos... nada han dado tres pasitos y mucho texto otros tres pasitos y mucho texto yo lo que quiero es explorar darme de hostias y jugar en general, ¿no? vale, tenemos aquí un perro flauta con un palo samurai vale, muy bien cuando hayas conquistado todos los puestos de avanzada del rival mucho texto mira, yo paso ya de la rata esta vale, ya está pesadilla de ratichueli por dios demasiado texto este juego, ¿eh? también os lo digo ¿que igual es texto necesario? pues igual sí, pero personalmente ya paso o sea, yo creo que con el primer episodio de tutorial más alta chapa que nos están dando aquí vale, muy bien al final, pues eso es lo que pasa en este tipo de juegos, ¿no? que al principio pues prestan mucha atención a todo lo que te dicen porque puede ser importante, te puede enseñar a jugar tal pero cuando ves que es demasiado texto ya pierdes el interés totalmente en lo que te esté contando el juego, ¿vale? o sea, ayer vale, muchas mecánicas muchas cosas que aprender igual se podría haber recortado ese proceso, ¿no? de aprendizaje de los combos porque yo creo que con el primer boss pues ya tienes bastante no tienes por qué expandir el tutorial a mil cosas, ¿no? vale, aquí tenemos otro punto ah, no no es un punto de teleporte pero es lo que quiero hacer, ¿no? a los Zelda Breath of the Wild o cualquier otro tipo de juego así que es buscar los teleportes y luego ya con los teleportes pues te pones a investigar mapa hacer misiones o lo que te salga al culo pero esperemos tener más libertad en serio más libertad de exploración para hacerlo que estos men's dejen de dar la chapa que si tienes que hacer algo pues que sea una misión larga, ¿no? porque todavía no hemos dado cuatro pasos sin que alguien nos pare o así que sin que el narrador nos dé por saco vale, aquí qué alta pelea con una raticholi ¿veis? raticholi que no puedo fijar porque se autofijan los enemigos, ¿vale? lo cual es raro en todos los juegos de toda la vida hay un botón para fijar al enemigo aquí no aquí si quiero pegar al de la izquierda ¿qué? no puedo o sea, es un juego a priori de aporrear botones ¿vale? si aporreas botones te matas a los enemigos como es obvio así que no depende mucho de tu skill ¿vale? o sea, no puede ser mejor que otro jugador en este sentido ya que el target de los enemigos es así automático igual estás a punto de matar a uno y te interesa más pero el target se cambia ¿por qué? por cercanía del enemigo no lo sé pero bueno tampoco vamos a tirar leña al fuego es un juego que ha sido bastante criticado ¿no? por gente muy influyente y son por esos aspectos ¿no? del ruido cuando pegas que no te da sensación de que estés haciendo un combate ¿no? le falta sonido ¿no? a ver el sonido tiene pero es que se escucha como muy bajito pareciera que los golpes le hubiesen puesto un efecto de agua o algo así y se escucha muy, muy, muy débil tampoco el protagonista pega gritos ni nada al atacar es un poco extraño todo mejor ve con cuidado hay un moot más adelante la evolución los ha perjudicado gravemente en especial sí, ve con cuidado pero ya te empieza a atacar pues nada se lo vamos a explicar ¿veis? el apuntado va un poco como quiere vale se lo vamos a explicar lo bueno es que el juego se ve muy bien ¿vale? es divertido y tal cumple pero igual esos errores que tiene tipo que no te dé la sensación de que estés en un combate pegando pues igual debería haber repercutido ¿no? en el precio igual en vez de 60 pavos ponerlo a 40 ¿no? como fue Splatoon ¿no? en su día vale encima tiene bugs me quedo pillado ahí pero bueno está entrete vale nos curamos a ver me curo pero como así ¿y ahora qué? ok es un poco extraño ¿no? si quizás madre mía al recargar vale easy kill más o menos nos ha reventado por lo mismo ¿no? los controles al principio te enseñan un montón de combos que luego pues se te olvida ¿no? a ver aquí hay algo ¿qué es este algo? vale justamente te dan una cura un botiquín porque saben que te va a hacer falta estoy un poco rayado por el tema de que me puede dar cortes de audio otra vez los cascos y bueno ha habido movida con Easy SMX os lo cuento para todo que haya llegado a este punto te hice mi parte hice mi review pero como hice mención a los cortes de audio incluso poniendo pruebas de los problemas que me han dado que vale que luego a cambiarlo de puerto me ha dado menos ese problema ¿vale? pero me lo dio en su día ¿vale? y hoy mismo antes de hacer este vídeo me ha seguido dando esos problemas entonces dicen que igual no les interesa que haga comentarios de ese tipo y digo coño si me ha dado ese problema lo voy a comentar te guste o no si tú en principio confías en una buena review lo que no voy a hacer es mentir a la gente ¿vale? no voy a decir que los cascos alámbricos tienen un buen micro porque no lo tienen de hecho no creo que nadie en su sano juicio se espere que unos cascos de 30 pavos pese a ser 7.1 vengan con un micrófono que te cagas ¿no? una calidad de sonido del micrófono increíble por 30 euros ¿no? todos sabemos que o puede ser bueno los cascos que lo son lo que es el audio y tal como cascos están muy bien pero para grabar vídeos y tal pues no te valen te valen más los otros y pues no sé parece ser que ha molestado que eso no les interesa no sé qué así que no sé los sentimientos cambian no se trata de quien fueras sino de quien serás la historia aún no ha acabado vale me hago mini yo mini Valdomero de un pasado perdido como susurros en el viento no otro flashback no a ver el juego se ve que flipas y lo dicho igual Isis MX ha perdido el interés por apoyar este canal y nos toca que buscar otra marca pero es que lo suyo sería que ya a esta altura de la vida nos viniesen más marcas ¿no? ostras ojo HopTube bienvenidos a Twitch gente esto yo creo que tiene que ser algún tipo de sarcasmo ironía de Twitch ¿no? o sea no tiene sentido sí, sí me gustaría Dios mío gente bueno pues lo dicho si hay cortes de audio por favor ponerme el minuto ponerme el segundo pues me gustaría mucho esto ya es muy Zelda y Donkey Kong 64 y tal cuando te enseñan a vocear vale disculpadme un segundo que tengo las manos ocupadas en otra cosa ah por cierto ya que estoy con la pausa pues os comento un poco el tema de Isis MX yo les he dicho he tenido estos problemas de hecho debido a esos problemas con estos cascos pedí los otros ¿vale? entonces dijeron prueba el alámbrico a ver si no te da esos problemas y no no me da esos problemas porque es alámbrico no hay cortes de interferencias ni de nada ahora bien el micrófono de la versión alámbrica pues al ser más barato pues obviamente el micrófono es peor total que por hacer ese comentario se han chinado se han enfadado han dicho oye pues no nos interesa este tipo de comentarios tal lo que no voy a hacer es mentir a la audiencia ¿vale? o sea yo sé que hay gente que aunque sea poca confía en mi criterio y pues mira igual los mandos están muy chulos y tal pero los cascos pues igual dependerá del modelo también ¿no? yo ya lo he explicado en la review para quien necesite unos cascos nada más alámbricos y 7.1 que cumplen perfectamente pues el alámbrico está muy bien si ya tienes un micrófono para hacer vídeos y tal y los otros si me han dado un pequeño corte de audio o varios y eso puede suponer un problema pues lo comento para que la gente sepa que la opción puede estar vale nos ha tirado el agua pero para qué dice que no ha sido tan malo ¿no? casi me matas desgraciado dice que el sentimiento de ahogarse es un gran recordatorio de la necesidad de aprender a nadar claro claro si pero necesitas practicar más ahí no hay más tutía no hay más discusión si no nadas te hundes y te mueres sin más o sea o aprendes a nadar o aprendes seguiré intentándolo necesitas pasar más tiempo en el charco solo así aprenderás a nadar nunca se intenta algo demasiado a juzgar por la mirada de tu mumma parece que ha solucionado oh esa es la la madre le prometiste que entrenarías con ella antes de que anoche hiciera es hora de irse pues si tengo muchas ganas de hacer el huin chin fun la dedicación al entrenamiento es importante no puedes confiarte aunque lleves el wang fu en la sangre deberías saber que la práctica hace al maestro me esforzaré más lo que no te mata te hace más fuerte pero mucho texto demasiado texto este juego gente es que vamos a ver si me quieres hacer un cuento pues hazme un cuento pero no me metas el cuento entre medias de gameplay que llevamos cuatro pasos en este juego cada tres pasitos pum ves ya está nos aparece alta rata con orinal en la cabeza lo único que le interesa es que las cosas que creas vale madre mía gente eso digo yo coger a tu what the fuck es que ya no me interesa lo que el juego me quiera contar no me interesa vale y ahora he perdido el punto de ah imagino que habrá que coger la chatarra esta si o si no what ah vale pues repillamos aquí más basura no pasa nada no recuerda un poco a cyberpunk que llevas tres horas jugando y era tutorial todo el rato se pregunta que qué cosa útil has encontrado tú eres quien sabe de esto a mí no me cuentes historias perro a veces es un experto pero otras veces simplemente hace lo correcto puede obrar maravillas con casi todo te pregunta si sabes lo que es el super reciclaje super reciclaje es que claro estas cosas pues me impiden mucho comentar de hecho os acordáis que hubo un juego que os dije que era tipo Zelda y lo quería subir pero también tiene un narrador así que cada dos por tres te empieza a dar la chapa vale tenemos aquí alta introducción de creación de lo que sea creación de lo que sea crea tus propias armas tal creación base vale pues tenemos aquí una serie de puntos vale podemos hacer un sable no sé qué esto yo creo que se han pasado un poco yo creo que con las espaditas y la pistola puedes tirar todo el juego pero claro esto como fornite cuanta más skin y más tonterías absurdas pues más atractivo el juego no imagino vale que me voy a hacer un martillo yo que sé empuñadura como cambio esto vale pues yo que sé esta y que más que me echo aquí un serrucho extraño tampoco es lo más espectacular que haya visto la verdad porque has decidido crear un arma cree que ser amable te ayuda vale muy bien lo entiende vale ya tenemos una espada hecha con chatarra que será nuestro arma para practicar con con la señora Kratos ¿no? sabes que no le gusta que la hagas esperar quiere que vayas a la plaza de la aldea ay dios mío entonces tienes una buena excusa vale sí muy bien es que ya no me interesa el texto por favor videogame déjame jugar pero esta vez necesita que sigas el suyo vale muy bien dos pasitos dos pasos he dado venga así de duro dice que tienes razón nadie le dice vale pues a reventar los apalos no pasa nada veis no hay un pumplas sonoro vale levantado ah fuck que ha pasado ahí me han dado la del pulpo no me lo creo ah y nos traban la espada no puede ser eh quiero un round 2 te preguntas si te han herido y que paso tienen envidia sin más vale muy bien mucho texto es hora de centrarse en tu entrenamiento venga otra vez cinemática cutre a ver uno dos tres vale he dado tres pasos y no me han interrumpido puedo explorar un poquito la zona si es tan amable videogame gracias aunque así a simple vista no se ve que se puede acceder a las casas ni nada así que nada tiramos de ratarrán y lo he dicho gente este tipo de mucho texto me molesta porque no puedo comentar lo que yo quiero porque me interrumpe ¿no? el videogame y dar tres pasitos y que te interrumpan pues ya se te va el cerebro a otro lado que no es te cabreas es que es muy importante es bastante molesto la verdad vale hemos dado cuatro pasos investigando un poco tal pero ya está en esa puerta ya me van a dar la chapa así que lo he dicho gente igual no hay más colaboraciones con Isis MX al menos por ahora porque les he mandado ya siete o ocho emails explicando la situación de lo que digo en el vídeo de los problemas que expongo de la versión inalámbrica que si me siguen pasando en este gameplay en este mismo gameplay cosa que no ha pasado en los dos últimos directos tres que cambiando el USB se me ha solucionado más o menos no ha habido más cortes pero si en este gameplay hay cortes pues ahí ya no sé qué hacer tampoco voy a engañar a la gente ¿sabes? si esa es su intención no va a ser toda una maravilla a lo mejor de todos los mandos que me han mandado la mayoría son bastante buenos responden bien los gatillos bien todo bien pero si los cascos no es su campo principal y lo tienen que pulir todavía pues es lo que hay de hecho los inalámbricos no está tan mal y de hecho ellos mismos promocionan en su web una review de los cascos de una revista ¿vale? y los comparan con unos Razer unos marca buena ¿no? y los ponen un poco a caldo pero ellos no pasa nada ¿por qué? porque son una revista yo que soy un simple usuario pues ya tienen derecho a decir casi no ¿no? me siento útil yo que sé mucho texto este es el Papu ¿no? porque tiene la misma cara se siente orgulloso de ti te pregunta si tienes tiempo para ayudarle a él también antes de ir al entrenamiento se lo dices a tu mamá Kruk sugiere que vayas a encontrar artilugios e ideas para reutilizar tejidos viejos ay dios mío gente qué agonía a la lavandería vale pues no está tan lejos ¿no? vale pues pillamos esto tal un poquito de escarbor aquí a los raticholi uno de tres ¿dónde está la lavandería? vale aquí tal un poquito de raticholi skills y aquí otro poquito más y yo creo que con esto y bizcocho el papu está feliz viene curiosidad por ver qué has encontrado veis por este tipo de cosas tampoco me molaba mucho el Horizon Zero Dawn porque también mucho texto y muchas muchas respuestas distintas que dar si haces cosas impresionantes tal vale creación de equipo vale ahora tenemos armaduras ¿no? aparte de poder modificar las armas y todo eso mucho mucho menú que yo creo que en el juego este pues sobra ¿no? tú no te juegas un Donkey Kong y ahora te pones una armadura que no sé qué digo yo pero bueno como que tiene muchas cosas innecesarias en mi opinión vale muy bien es que no me interesa ya el texto ya está yo quiero jugar quiero estar aquí a mi rollo pegando palos pegando tiros lo que sea unas patadas aquí a lo ninja Kung Fu pero es que el juego no te da no te deja respirar cuánto llevamos entre el episodio 1 y este cuánto texto llevamos gente vale ahí está la mama tal se ve bien el juego pero mucho texto yo lo siento y capaz me voy por ahí y la lío es que claro hay más zonas que explorar pero como que en medio te obliga ¿no? vale aquí hay alto castor fumando en cachimba le vamos a respetar ahí con sus trócolos y sus cosas ilegales a ver Kung Fu Mama veis cinemática ya está ya la hemos liado venga vamos ya está venga haré lo que haga falta pero no me des la chapa un poquito de Kung Fu let's go pues nada a disfrutar del kata de la mama y así se van los episodios gente no hemos hecho prácticamente nada rompernos la manita ahí está prendiendo el wombo combo ole ala a new challenger en Tekken tu moma dice que lo hiciste muy bien está orgullosa de ti gracias moma gracias vale que atento es tal no sé qué vale ese tío ya se ve un poco más cutrón en cuanto a cara pero bueno es friendly fijaros tiene zapatos de mago vale a ver dónde está el cofre ah que tengo que ir a hablar con la mamá a ver let's go ah tengo que pillar el sapo este ok y como se pillaba vale y como le pillo si no tengo la red a ver nada no hay menú de red o qué pillado vale ya está tu moma dice que no ha visto un aparatejo tan verde como esta cosita es maravilloso vale mucho texto tal se llama automata y está sintonizado con tu ADN tienes suerte de tener tu moma dice que parece que está sin energías descansa y recupera fuerzas para mañana vale muchísimo texto gente yo quisiera jugar un poquito más vale nada podría evitar que lupa lupa prendiera el mundo en llamas vale ahí está el super boss final no aquí con tanta gente que sabe kung fu nadie le parte la madre no puedo correr no puedo hacer nada eso es como echar leña al fuego vale van pasando cosas se van cayendo historias vale y si esto ya pinta mejor no que toda esa chapa inicial a correr cállese la boca a correr y punto dice que te quedes ahí es su lucha tú no tienes nada lucharé a tu lado soy kung fu panda y viene el pasado a acormentar el presente vale no tengo armas no power 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 ratas killed man chequeate esta te desinstalo windows power power no le quitamos una miércoles pero bueno esto ya empieza a molar más no un enemigo tocho no no pegues a mama es que tampoco tenemos aquí mucha distancia ahí está fuck o sea todo para hacer mal el combo lo mismo que me ha pasado con la pelea de los niños esos vale yo salto aquí estás en lo profundo del charco no agites las aguas el charco va donde quiere te llevará a la orilla si te dejas llevar por la corriente vale pues vamos para allá no puede usted nadar más rápido señora ahora si nada rápido ¿no? pues tampoco nos montamos en la mama que sabe nadar y nosotros somos unos pargueras eh ¿qué ha pasado? me estaba rascando el ojo F pues nada así es como se muere la mama quien ha vivido la vida con un corazón puro no debe temer a la muerte una parte de ella vivirá en ti es el momento triste ¿no? de la historia ahora nada se interpondrá en su camino ¿cuánto llevamos de grabación gente? 47 minutos full tutorial game pues siempre queda la intriga de que hubiera pasado si hubiésemos podido matar a ese boss seguramente lo mismo lo que hace en los estudios permanece y le hace inmortal en su memoria hace recordar un poco a los locos ¿no? de 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 a medida a medida que el momento se desvanece y se pierde lo único que queda es la soledad no significa que olvidarás el pasado solo que tienes que pasar página vale pues lo vamos a dejar por aquí gente porque como el tercer episodio y el cuarto sigan así a este juego pues igual le aparcamos porque no puede ser tantísimo texto y tampoco gameplay que de dos pasitos así pum pum cinemática pum pum chapa del no sé quién pues bueno espero que os haya gustado el juego aún así y nos veremos en el siguiente episodio gente yo que sé déjate ahí un me gusta y hasta la próxima cracks